Intercambio a Ministro de Cultura Alpidio Alonso con representantes de las instituciones culturales de Villaclara. Celebrarán este domingo en todo el país el Día Mundial del Teatro con diversas actividades. Y recibió el realizador Manuel Herrera el Premio Nacional de Cine 2022 en la jornada del aniversario 63 del ICAIC. Saludos, desde La Habana abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 25 de marzo de 2022. Como parte de la visita gubernamental a la provincia de Villaclara, el Ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau intercambió con reconocidos escritores y artistas miembros de la UNIAC en el territorio y recorrió el Centro Provincial para la Enseñanza Artística en la provincia, instituciones culturales sometidas a procesos de rehabilitación constructiva y la comunidad a rondo perteneciente al municipio de Cifuentes. A pocos días del reinicio del nuevo curso escolar, Comitiva Gubernamental visitó Villaclara, entre ellos Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura, quien recorrió el Centro Provincial para la Enseñanza Artística. Realmente yo me fui muy contento de la escuela porque vi una escuela limpia, una escuela con un colectivo de profesores y de trabajadores muy entusiastas, muy comprometidos. Mantiene vivo ese espíritu que anima a todas las enseñanzas artísticas y nos parece en particular importante el trabajo que están haciendo del vínculo de la escuela con la vida cultural de aquí del territorio, con el resto de las instituciones culturales, que a mí me parece eso, modélico. Luego fueron visitadas instituciones culturales como la Librería Pepe Medina, la Biblioteca Provincial Martí y otras que están en fase de rehabilitación constructiva. Entre ellas la Dirección Municipal y la Casa de Cultura en Santa Clara, el Museo de Artes Decorativas y el Teatro La Caridad, inmuebles que a la par de sus intervenciones de reparación y mantenimiento no han dejado de brindar servicios al público. Sobre la Casa de Cultura Juan Marinelo en Santa Clara, el ministro precisó. La metodología de danza consolidando el cha-cha-cha entre los instructores que trabajan en las escuelas. Es uno de los pocos lugares donde yo me he encontrado una relación de verdad así activa, viva, entre cultura y educación, que eso es fundamental. Ese es un proyecto de Fidel, el proyecto de los instructores de arte, y que hoy tiene un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el trabajo hacia la comunidad. Bajo el influjo del trabajo social y artístico y del impacto de sus resultados en territorios vulnerables, también fue visitada la comunidad Larrondo, que pertenece al Consejo Popular Mariana Grajales, la cual necesita un mayor apoyo de la Casa de Cultura del municipio Sifuentes. Y hoy el presidente Díaz-Canela está impulsando esto, y ha dicho que el trabajo de recuperación en esas comunidades vulnerables no puede ser únicamente físico. Nosotros tenemos que buscar ponerle un acento al trabajo con la espiritualidad, y en ello la cultura tiene un papel fundamental. Y dentro de la cultura el trabajo de los instructores, el trabajo de las escuelas, el trabajo de nuestras instituciones, de la Brigada José Martí, también de nuestra vanguardia artística. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo, para el Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publica en las páginas culturales de otros medios de prensa. Cuba se informa que la zarzuela Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roy regresó a los escenarios del Teatro Martí este 24, 25 y 26 de marzo, a las 7 de la noche, y el domingo 27 a las 5 de la tarde. Compuesta en escena y dirección de arte de Daniel Noriega, la representación celebra el aniversario 90 de su estreno, y rindió homenaje al centenario de la radio cubana. La dirección musical será del maestro Igor Corcuera, al frente de la Banda Nacional de Conciertos, en tanto las partes corales corren a cargo del coro del Instituto Cubano de Radio y Televisión, bajo la dirección de la maestra Liane Reina. Resalta además la participación de la compañía Laura Alonso del Centro Pro Danza. Esta puesta en escena rescata el libreto, fragmentos y piezas musicales de la original, estrenada el 26 de marzo de 1932 en el propio Teatro Martí. Por su parte, la agencia cubana de noticias da a conocer que con un amplio programa de actividades que incluye puestas en escena, evento teórico, encuentros con críticos y presentaciones de libros, se desarrollará en Holguín la duodécima edición del Festival Nacional de Teatro Joven del 27 al 30 de marzo. En esta ocasión, el evento se dedicará al aniversario 110 del natalicio del dramaturgo y escritor cubano Virgilio Piñera y a los 50 años del Teatro Guiñol de la Oriental Ciudad. El programa incluye la presentación de cerca de 12 obras teatrales en las salas del Complejo Cultural Edi Suñol y otros espacios compuestas de reconocidas compañías como Teatro del Público y Argos Teatro, ambas de La Habana. Teatro Tullo de las Tunas, Teatro Callejero Andante de Granma, La Caja Negra de Santiago de Cuba, Caña Brava de Cienfuegos y El Guiñol de Holguín, entre otros. Y por último, la página de Facebook de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba da a conocer que coincidente con el cumpleaños 60 del querido trovador Santiago Feliú, la Asociación de Músicos de la UNIAC recordará a ese grande de la canción cubana con un concierto titulado No me dejes ir, concierto por los 60 años de Santiago Feliú. En él participarán una veintena de cantautores y artistas de otras expresiones, amigos y admiradores de Santiago. Los emblemáticos Jardines de la UNIAC acogerán la velada el próximo martes 29 de marzo a las 4 de la tarde. Los trovadores Gerardo Alfonso, Augusto Blanca, Marta Campos, Ariel Díaz y Silvio Alejandro Rodríguez forman parte del elenco que organiza este homenaje de recordación a Santiago Feliú a seis décadas de su nacimiento. Y con este fragmento de video con el que recordamos a Santiago Feliú cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora es momento de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y a la vuelta estaremos hablando de artes escénicas pues este domingo se celebrará el Día Mundial del Teatro. Le contamos en menos de un minuto. 30ª edición de la Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2022 Del 20 al 30 de abril en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la Ciudad En homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos Dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un ciclo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor México 30ª Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2022 Leer es crecer Este domingo 27 de marzo será el Día Mundial del Teatro y en todo el país se ha organizado un programa de actividades para celebrarlo. Aquí en La Habana Casa de las Américas aprovechó la oportunidad para hacer el primer llamado de su Festival Mayo Teatral mientras que el Centro Cultural Nave Oficio de Isla ha organizado una jornada de presentaciones escénicas el propio domingo en su sede del Centro Histórico de la Ciudad. El reconocido actor cubano Alexis Díaz de Villegas, acompañado por los actores de su grupo Impulso, leyó este jueves en Casa de las Américas el mensaje por el Día Mundial del Teatro que estuvo a cargo este año del director estadounidense Peter Sellers. Quisiera invitarnos a todos nosotros como creadores a entrar en nuestro alcance esfera y perspectiva adecuados del tiempo épico, el cambio épico, la conciencia épica, la épica reflexión y visión épica. Y justamente en ese contexto, La Casa hizo el primer llamado a su Festival Mayo Teatral. Este es el evento más grande de la Casa de las Américas porque es el que involucra a más personas porque no se desarrolla como los demás dentro de la propia casa sino que irradia hacia los teatros de la ciudad y hacia otras provincias y nos hemos empeñado en lograrlo, hemos tenido mucho apoyo del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y sobre todo yo te diría que esa respuesta de los artistas, de estar dispuestos es la que nos hizo sin dudar decir esto hay que sacarlo adelante como sea. Mayo Teatral es una apuesta por la cultura en tiempos muy difíciles. Lo que nos pidió Díaz Canel a los trabajadores, a los artistas, a los promotores culturales fue precisamente enriquecer la espiritualidad de nuestro pueblo. No con bobería, no con tontería, como dice el manifiesto del Día Internacional del Teatro no hace falta que nos entretengan, no hace falta que nos coloquen ante el desafío de la cultura auténtica. Y yo creo que Mayo Teatral que ha tenido el respaldo del ministro, de Alpidio, de Fernando, de Ligitsi, de las instituciones, realmente, bueno, por supuesto, los grupos extranjeros que vienen que es un esfuerzo extraordinario el que están haciendo y de instituciones, como dije hace un rato, que nos han ayudado mucho para que se lleve adelante este evento. Creen en la cultura como fuerza emancipadora, creen en la cultura como un componente vital de la resistencia, creen que ni la pandemia, ni el modelo neoliberal, ni la crueldad de ese modelo, pueden liquidar lo más humano que hay en el hombre, en la mujer, que tiene que ver con lo cultural. Como colofón del llamado, se representó en la Sala Che Guevara un fragmento del espectáculo Luz, que será el plato fuerte de las celebraciones por el Día Mundial del Teatro en la nave Oficio de Isla, donde se ha organizado un amplio programa para este domingo. Para celebrar el Día Internacional del Teatro, en momentos tan difíciles, tan amargos, de tanto dolor, que hemos vivido, hemos intentado hacer esta programación, esta propuesta en la que van a participar varios grupos desde la mañana hasta la tarde, con grupos de teatro para niños, como el Teatro La Proa, los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte, el Teatro Mirón Cubano, que para nosotros es un privilegio tenerlo en la nave con sus espectáculos y con su propuesta, y también nuestra banda de música, que es la banda municipal de Bollero, que forma parte de Nave Oficio de Isla, y con una sesión de música electroacústica, que va a ser también un valor importantísimo en esta manera de mostrar las artes y la cultura de un modo bien complejo, diverso y rico. El teatro como arte en vivo que es, necesita de la compañía, necesita de esa proximidad entre los actores, entre el equipo de realización y el público. Entonces, la posibilidad de estar juntos, yo creo que es como la luz, ¿no?, de que todos estemos iluminados, de salir de las sombras, de estar juntos. Por eso, yo le veo una importancia tremenda a celebrar el 27 de marzo con este espectáculo, y sobre todo con tantas cosas que vamos a hacer ese día allí en nuestro espacio. Cuba celebrará el Día Mundial del Teatro apostando por la cultura más auténtica, la que da luz. Yuris Nóridó, en el Noticiero Cultural. En próximas emisiones daremos a conocer algunas de las propuestas de este Festival Mayo Teatral, y reiteramos la invitación para la Nave Oficio de Isla este 27 de marzo. Viajemos ahora hasta Santiago de Cuba, donde este domingo también se celebrará el Día Mundial del Teatro con la programación del Festival Máscaras de Caoba. Nuestra corresponsal tiene los detalles. Vuelve el Máscara de Caoba hasta Santiago de Cuba con esos principios del buen teatro y llega oportuno para revisitarles. En las salas, el primer público fueron los niños, los más exigentes entre los espectadores. En la primera exposición del programa, Goire en la magia del teatro, se recordó el trabajo de uno de los artistas que más talento dedicó a las artes visuales. Silberto Goire Castilla, que es un diseñador muy querido en la ciudad, también incursionó en el teatro y en la danza. Pero en este caso, nos hemos detenido en el teatro. No solo con las muestras de carteles, de obras originales, que varios de nuestros grupos que existieron en la ciudad estuvieron en la presencia de Goire, sino también con algunos diseños. Y hemos puesto solo una muestra para que vean que Goire incursionó por todos los géneros. Grupos de Granma, Guantánamo y Santiago mueven de las salas hasta las comunidades las presentaciones del Máscara. Las funciones van a ocurrir el 25 y el 26 a las 6 de la tarde en la sala Bantroida del Cabildo. En el evento teórico se dialoga sobre los estudios de consumos culturales en Cuba, la suerte de las culturas juveniles, entre otros temas. Para ponerle ciencia precisamente a lo que son las prácticas culturales de los jóvenes, fundamentalmente en el desarrollo de este movimiento de artistas aficionados de la FEU. En términos de superación, se firmaron convenios de colaboración científica entre el Consejo de las Artes Escénicas y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente. Una institución que ha desarrollado históricamente una relación muy expedita, importante con la facultad, de donde van a parar, porque es una institución que también es aquella que asume como empleadora a nuestros profesionales de estas carreras, la Facultad de Humanidades, y que, por supuesto, tiene una importante vida cultural en la ciudad. ¡Pasen, señores, pasen! ¡Y vean a los grandes artistas del Circo de la Vida! El estreno del documental Menenses, Presencia y Alma del Teatro de Santiago, devolvió a Santiago y a toda Cuba a uno de los hombres que sirvió a plenitud al teatro. Quiero darle las gracias por ese video tan lindo, tan distinto, como dice Nora, que me ha gustado, pero mucho, 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 me he sentido muy emocionada, porque de verdad que me han llegado un don. Y muchas gracias a todos por estar con ustedes y por ustedes estar conmigo. El Máscara concluirá con un pasacalle el 27 Día Internacional del Teatro. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y esta semana hemos dedicado nuestra sección Contrapunteo al Dramatizado Radial en Cuba y como cada viernes ya recibo a mi colega Yuris Nórido, quien ofrece la opinión editorial de este noticiero. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Qué placer estar aquí contigo. Qué privilegio contar ayer con la presencia del maestro Joaquín Cuartas, referente indiscutible de la radionovela cubana del Dramatizado Radial en sentido general en Cuba. Joaquín Cuartas, lo ha dicho mucha gente y nosotros lo reafirmamos, es ya un clásico. Como decía él ayer, hay radionovelas en Cuba porque hay gente para hacerlas, gente que ama la radio, porque la radio tiene posibilidades para el drama que no tienen otros medios y porque hay un público para el Dramatizado Radial. Habría que consultar estudios de audiencia actualizados, pero ese público no está conformado, como pudieran pensar algunos, solo por personas de la tercera edad o amas de casa que no tienen otra cosa para detenerse que la radio y que escuchan lo que les pongan. No, es un público bastante heterogéneo. Por supuesto, no vamos a decir que las radionovelas sean ahora mismo un fenómeno de audiencia que cautive, como cautivó hace décadas, a millones de cubanos. No es el signo de la época, que es época de aluvión informativo, de imperio, de la multimedialidad. Hay mucha gente en Cuba que ahora mismo jamás ha escuchado una radionovela. Es que hay gente que no escucha radio ni siquiera en el celular. Pero sí, hay un público para la radionovela, para el Dramatizado Radial de toda la amplitud de su espectro. Y es un público entusiasta, fiel, atento a las novedades. La radio tiene un compromiso con ese público. Por lo tanto, hay que apostar por estándares de calidad sostenidos en el ejercicio creativo. Porque, como en todo, se hacen buenas y no tan buenas radionovelas. Es preciso consolidar referentes, jerarquías y estimular los procesos más interesantes, desde la concepción misma de las obras hasta su concreción en las productoras nacionales y territoriales. Habría que desterrar la idea de la piña. Solo un grupito puede escribir para la radio. Hay que buscar talentos y hay que consolidar más espacios para la formación. Porque estamos convencidos de que hay espacio para numerosas experiencias estilísticas, conceptuales. La obra que aborde determinadas aristas de una realidad demandante, conflictiva, no va, no tiene que ir en detrimento del folletín de toda la vida, del melodrama de siempre, que sigue siendo funcional, aunque algunos lo rechacen. Diversidad en la radio y en muchos ámbitos de la vida es siempre riqueza. Diversidad genérica, que con eso se cuenta. Y diversidad de enfoques. Y un último asunto. Es necesaria cierta renovación formal, maneras de hacer el dramatizado. Y Joaquín Cuartas es un maestro en ese sentido. Y eso no significa que haya que traicionar esencias. Porque está claro, la radionovela en Cuba no es un objeto de museo. Indira. Muchísimas gracias Yuri por este comentario sobre la importancia del dramatizado radial en Cuba, tema al que seguro volveremos en próximas emisiones. Ahora le propongo hacer otra pausa en esta emisión y después de las mensajes promocionales hablaremos de cine a propósito de la entrega ayer del premio nacional de esa especialidad. La revolución cubana barrió con la discriminación racial y creó las bases de una igualdad social, económica y política para todos los cubanos. No obstante, algunos vestigios de racismo a veces se pueden notar. Pero hay un programa de gobierno, de desaparición de racismo y de discriminación racial que se está trabajando profundamente. Entonces, estamos todos empleados incluso desde el punto de vista de la cultura en aprovechar todos los elementos posibles para que este lastre desaparezca. Varios medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Este jueves el realizador cubano Manuel Herrera recibió el premio nacional de cine 2022. Como prometimos ayer, hoy le ofrecemos otros detalles. A sus 79 años, Manuel Herrera Reyes sigue soñando con el futuro del cine cubano. Su largo y extenso recorrido logró ser premiado este año con el lauro más importante dentro de su campo artístico, el Premio Nacional de Cine del 2022. En la casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, acompañado por disímiles artistas del gremio, compañeros de trabajo y familiares, aconteció la ceremonia de la entrega de este reconocimiento al destacado director, documentalista y guionista luego de una compleja selección del jurado entre los 21 finalistas. Muchos de los compañeros de mi generación nos hemos mostrado preocupados por el futuro de lo que construimos a lo largo de estos años. No hay que preocuparse porque hoy volvemos a ser todos uno y uno para todos en busca de un futuro. Me he tomado la libertad de hablar del futuro, que también es mío, nuestro, de todos los que contribuimos con un granito de arena al nacimiento de nuestro cine y de los que posibilitan su continuidad. Mañana no será igual, pero seguirá siendo nuestro cine con su mirada artística irreverente y revolucionaria. Por otro lado, Raúl Rodríguez Cabrera, Premio Nacional de Cine del 2017, resumió la vasta obra del cineasta y destacó lo maravilloso que ha sido tener a su lado la compañía de este gran creador. El premio, elaborado por el dibujante, pintor, grabador y escultor cubano Eduardo Miguel Avela, fue entregado dentro de las festividades por el aniversario 63 del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica ICAIC. Este maestro de muchas generaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y de la Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, fue parte del equipo de la revista de Cine Cubano y en 1961 comenzó a trabajar como asistente de dirección dentro del cine. Su firme Zafiro Locura Azul es reconocido como uno de los mayores éxitos de taquilla del cine cubano. Además de dicho reconocimiento, ha recibido la distinción por la cultura nacional de la República de Cuba y la medalla 300 aniversario de la ciudad de Santa Clara. Lizy del Monte para el Noticiero Cultural. El Festival Nacional Itinerante de Cine Comunitario se sigue desarrollando por estos días en la provincia de Granma. En esta oportunidad la cita amplía sus horizontes y objetivos al adicionar espacios teóricos e integrar diversas manifestaciones del arte. La octava edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario tiene como novedad que inserta en su programa espacios teóricos. En ellos se debate sobre creación cinematográfica desde la cientificidad de modo que aquí talleres y conferencias cobran vida. Este encuentro nació como una propuesta de aproximación al documental y al cine cubano. Luego de vino un festival de cine corto y adquirió entonces carácter comunitario. El hecho de hacerlo en las comunidades es algo que surgió allí mismo en el centro de cine a pesar de que el cine en las comunidades ya era algo que existía desde los inicios del ICAI con el Cinemóvil. Tenemos que recordar que nosotros aquí en Granma teníamos cine que llegaba a comunidades de la Sierra Maestra en Mulos. Gracias a esta cita quienes habitan en media decena de barrios manzanilleros pueden disfrutar de la más reciente creación audiovisual realizada en varias regiones cubanas. Este es otro espacio de lucha por la identidad y la independencia del pensamiento y por eso es muy importante porque esto rompe lazos funestos con esa globalización pretendida desde el mundo simbólico de las plataformas es una manera de sentarse a pensarlo y cuando tú lo haces de esta manera lo disfrutas más y cuando te lo llevan a la puerta de tu casa en un acto comunitario de cultura se agradece muchísimo. El encuentro ha sido muy bueno las obras que han traído sobre todo los muchachos de Anima de Holguín los muchachos de Nueva Evita el movimiento de Nueva Evita y los otros realizadores los cinecruistas son obras de muchísima calidad que se han hecho durante el periodo de la pandemia y es muy interesante que no han dejado de trabajar. En el contexto del evento se reconocieron personalidades y grupos de creación que contribuyen de forma notable con el desarrollo del mismo. Cerca de 20 materiales compiten en la actual celebración del Festival Itinerante de Cine Comunitario un evento que tiene entre sus objetivos fundamentales formar nuevos públicos e incrementar niveles de apreciación de este arte. En Gran Maya Kelin Pérez Noticiero Cultural Y al cierre de esta emisión le hablamos de artes visuales con la presencia del presidente de la UNIAC Luis Morlote y de la presidenta de la Asociación de Artistas de la Plástica de esa organización Lesbia Bendumua ayer quedó clausurada en la emblemática Galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la muestra personal del artista visual Rolando Esteves Más detalles en el siguiente reporte La poesía y la plástica convergen en la exposición Ex Libris La Huella de Eva del poeta y artista visual matancero Rolando Esteves Este 24 de marzo clausuró en la Galería Villa Manuela la exposición que conecta la vida de diferentes mujeres como Frida Kahlo Edith Piaf Víctor Alonso Mariana La Molinette entre otras figuras que muestran la diversidad del universo femenino O hablo yo en mi voz poética sobre mujeres o esas mujeres hablan por sí mismas y entonces eso realmente me resultó una aventura interesante esa mistura entre cómo las miro y cómo ellas se miran y hablan y entonces convertir eso en libro arte Las siete obras mezclan rostros cuerpos objetos y lugares como describió la directora de la Galería Virginia Alberdi en la muestra asume el protagonismo la palabra de Nancy Morejón Norges Pinoza y los textos del propio Esteves El libro arte es realmente la disciplina de la plástica que me apasiona porque me logra consolidar en un todo la parte literaria y la parte plástica esa dualidad misma del libro arte está en alguna manera también en estas mujeres en sus propias dualidades en sus miradas múltiples en su manera eficiente de mirar la vida o la literatura La presidencia del UNIAC insistió en seguir exponiendo en las galerías cubanas ese arte que rompe con lo tradicional y se nutre de diferentes manifestaciones artísticas Lisandra Ronquillo para el noticiero cultural Punto final en esta emisión del noticiero cultural le informamos sobre el recorrido del ministro de cultura al Pidio Alonso por varias instituciones culturales de Villa Clara conoció las celebraciones en todo el país por el Día Internacional del Teatro y nos hicimos eco de la entrega del Premio Nacional de Cine este jueves al director Manuel Herrera gracias por acompañarnos durante toda la semana nosotros por supuesto regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video.